Esmeralda Zamora nos acompaña con más. Esme, adelante. Pues Nina, mira, aquí estoy en el campo donde practica la liga CCFC. Ellos están listos para empezar su temporada y esperen que toda la comunidad los apoyen. Esta liga, mejor conocida como los Sharks, ha existido desde 2018 y desde sus inicios ha recultado jugadores de todo el mundo. El entrenador Manuel Iwabuchi me cuenta que esta temporada el equipo espera recibir más apoyo por parte de la comunidad. Y es que dice que tener un sistema de apoyo fuerte ayuda a los jugadores a tener éxito y espera que este año puedan pasar del segundo puesto de la liga al primero. Había unos juegos increíbles. El ambiente, hasta lo sentías cuando estabas en la banca. Muy, muy bonito estando en situaciones así, pero también había partidos, chances nada más por el día o lo que sea, que no habían muchos. Nosotros queremos que no solo sea un juego de fútbol, que sea un poquito más personal a la comunidad. El equipo organizará un evento para conocer a los jugadores con el fin de crear esa relación entre aficionados y jugadores. Este evento tendrá lugar el 13 de mayo de 4 a 8 de la tarde en la iglesia Bridgeway. Iwabuchi dice que si estás interesado en saber más sobre los Sharks, puedes visitar su página web corpuschristicfc.com. Y estos jugadores no solo pasan tiempo aquí en el campo, sino también ayudando a toda la comunidad. Estos detalles se los tengo esta noche a las 10. Esmeralda Zamora, Telemundo, Corpus Christi.